Éxito Que estás dentro de mi corazón Un nuevo tema Lo nuevo y lo mejor Esa es la mejor cumbia Con calidad sin estrellas Y no me he olvidado De aquella promesa Que otra vez te hice Cosa de ver Cosa de ver Cosa de ver Cosa de ver De tener la fuerza Que tienen los mares De sentirme así Así como En la luna de vida Este es un tema de estreno Mira y me alienta a tu amor Así como En el chiste maderas En la sangre de mis venas El volcán de pasión Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno Éxito 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 Felicidades Éxito Éxito No hay nada, nadie te me diga, esta vez que sea como aquella estrella, que de lleno amarte. Nuevo tema, nuevo tema. Llevo tu monta y es más, el beso que me diste, y no me he olvidado de aquella promesa que otra vez te hice. Sabes, sabes, yo por qué sería capaz de convertirme en ave, de tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así, así como hoy. Nuevo tema, nuevo tema, que me sube la vida, y me alienta tu amor, así como hoy. Que de chistes maderas, en la sangre mis venas, tengo tanta pasión, y no sé como hoy. Y por si fuera poco, traemos la música más chida del barrio. ¡A nuevo!